Porque tenemos actividades en simultáneo acá en Buenos Aires y en Posadas Misiones en donde estamos haciendo un curso para pianistas, así que parte de los pianistas argentinos están allá en Misiones. Vamos a tener hoy una parte de piano solo y una parte del ensamble argentino, como están compartiendo acá el escenario. Les quiero comentar además que a partir de ahora y hasta fin de año, todos los compañeros conciertos de pianistas argentinos van a ser en esta misma sala, los primeros viernes de cada mes, como siempre, a las 20.30, así que ya lo pueden ir agendando. Bueno, vamos a arrancar con la música entonces, vamos a escuchar primero a Mateo Machín Cerrero, que es uno de los pianistas más integrantes más nuevos. Bueno, yo voy a arrancar tocando una vidala, que creemos que es anónima porque no sabemos quién la compuso, pero es hermosa, se llama De lejos parece un nudo. Y luego voy a continuar con un estilo pampeano de Polo Jiménez, un arreglo de Carlos García, que hizo para piano, y una transcripción que hice de ese arreglo. Así que bueno, espero que lo disfruté. Gracias. 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 Gracias.